¿Al pueblo no se le engaña aunque te vistas de botarga de dinosaurio? No, ni aunque te vistas de botarga, ni aunque vengas acá a hacer teatro y maromas acá en el Senado, ni aunque armes aquelarres ahí en el Pleno, al pueblo ya no se le engaña. Cuando pienso en Lucía, senadora, pienso en no mentir, no robar, no traicionar y decirle las cosas como son a la gente. Usted es muy echado para adelante, ¿no? Pues sí es característico de la gente, además del norte, muy de frente, muy frontales, porque pues que hay necesidad de decirlo atrás, ¿no? Si yo lo que quiero es que me respondan, que en un momento dado me digan, si no tengo la razón, pues dímela, ¿no? Pero eso de que sí tuvimos decenas de años gobernados por gobiernos corruptos, por gobiernos criminales, es vergonzoso, no merecíamos México eso. Pero qué bueno, qué bueno que tenemos legisladoras como usted, senadoras como usted, que no soportan ya la hipocresía. Mi paisana, por ejemplo, Lili Tellez, ¿no? Que fue el último agarrón que se dio y que se viralizó. Y ahora regresa, ella por la puerta de atrás, porque pierde la elección y llega como plurinominal. Y usted, hay que decirlo, por la puerta grande, porque cuando se consigue la reelección así consecutiva, es porque la gente aprecia lo que se está haciendo. Exacto. ¿No? Exacto, y aparte, hemos rendido buenas cuentas. Me felicitó la directiva del Senado, porque la comisión que yo presido, la de Seguridad Pública, fue la que entregó sin rezago, absoluto, completamente. Trabajamos lo anterior que recibimos, más los seis años de nosotros. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo de equipo, fue un trabajo que rindió frutos. Aparte de eso, pues yo como senadora, no nomás era decirles sátrapas, cabrones. Reseté cerca de 100 iniciativas, puntos de acuerdo, otro tanto, y se me fueron aprobadas varias, muy importantes. Tengo otras todavía que están ahí, que las vamos a impulsar en el nuevo periodo.